Muy buenas gatetes, soy Iki y seguimos en Little Nightmares Vale, soy un poco boba, vale, porque pensaba que estaba grabando y no estaba grabando Nos habíamos encontrado a la geisha que se había metido en el ascensor, vale Y lo único que hemos hecho ha sido coger un trozo, o sea, era, no sé, era como una lata, vale Y le dimos al botón, vale, nos pusimos aquí y hicimos pum y se abrió y entramos y aparecemos aquí Vale, eso no está grabado porque pensaba que estaba grabando, muy tonta que soy Pero bueno, no se ha perdido nada Aquí hay una llave, pues es que hemos la llave Vamos para arriba, guapa Uy, está todo muy callaico Uff, ¿qué es eso? Ese es un cuadro tapado Uff Este es un reloj Vale Uy, joder, qué susto, tío En serio Puto maniquí, pensaba que era la geisha Joder, antes lo digo, antes lo encuentro Está cantando Es pegadiza, eh, la canción No sé si tengo que ir agachada O corriendo Yo pues si acaso voy agachada sin hacer ruido No me mires Uff, qué mal rollo me da De que el espejo esté roto y no se pueda ver la cara Vale, venga Vamos a buscar Una llave Uff Oye, parece bandito ¿Qué tiramos esto? Eh, uh, míralo Joder Antes lo veo O sea, antes pienso Tirad ahí, ¿sabes? Tíralo Y lo encuentro ¿Y ahora cómo voy a pasar? Bueno, no me creo que me vea, ¿no? Ah, genial Se ha pirado Vale Se ha pirado Se ha pirado Se ha pirado Bien, 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 bien Venga, sigue Sigue Uff, que me doy contra los maniquís Y este de aquí Que me había dado un susto Me jodas Míralo Qué susto me había dado, tío Venga, abrimos esa puerta Pues Es la única que es diferente Y esta Después de comerse el gnomo No sé yo, no sé yo, eh No, no entiendo eso De que se haya comido el gomito O se está convirtiendo Vete a saber Yo espero que yo no me Que no me convierta En un caraculo Porque tienen el culo en la cara No me jodáis Ah, se ha cerrado Oh, 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 oh No sé, un carajo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dio! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué susto me ha dado! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! Me jodas, tronco ¡Dio, qué susto me ha dado! Oye, pues la cara no le pasa nada Por lo que he podido ver Corre, 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 corre ¡Uy, uy, 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 uy! Un maniquí, dime que ese maniquí ¡Oh, qué susto! Un maniquí No, vale un maniquí Y allí ¡Oh, oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? No No puedo hacer nada aquí No me fastidies, eh No me fastidies ¿Qué tengo que hacer? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale Subirme ahí arriba Vale, lo tengo Creo No, pues no lo tengo No tengo absolutamente nada ¿Y abrir esto o algo? No Nada Ah, pues no tengo ni idea A ver Muchos ojos por aquí A lo mejor me he ido corriendo Me falta algo No Me he ido muy, muy corriendo Y no lo veo Y no lo veo Eso sí Tiene que hacer un frío de cojones ¿Por qué habéis visto al baño? ¡Ay, ay! ¡Qué susto! Joder, macho Ni que fuese la ulas Tengo que subir o algo Tengo que hacer No sé No tengo ni idea Ni idea Ni idea No Vale Pues volvamos Porque yo me he ido muy deprisa Claro Imposible que ¡Joder! ¡Qué susto! No, no, no Corre, 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 corre Nada, tío Me ha pillado ¿A qué me vuelvo? Es que no tengo ni idea De lo que tengo que hacer ¡Po, po, 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 po ¡Qué susto me ha dado! Vale Ya sabemos, chicos Que no hay que volver Corre, niña Corre Mira el baú Tengo que hacer un frío de cojones Corre Corre, niña Vale, sí Vale, ya está Vale, ya más poquito a poco ¿Vale? Vale Aquí no nos podemos subir Vale Aquí Tampoco nos podemos subir Ok Empezamos bien Bueno Ah, pero aquí sí Pero ¿Por qué? ¡Paná! ¡Paná, paná, paná! Vale Vale Aquí no puedo hacer nada Esto es un espejo ¿Tengo que hacer algo con el espejo? No Subimos las escaleras Vale Y este cuarto No tenemos ni idea Vale Mucho maniquí es aquí, eh Oh, eh Qué susto me dio ese Madre mía Venga ¿Y ahora qué? A ver ¿Puedo mover eso? Pero ¿Parada o qué? No Pero ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No puedo hacer nada Vamos a mirar bien Venga Está todo muy callado, eh Ahora mismo Ah Puedo coger cosas Eso quiere decir que puedo tirar Pero ¿Para qué quiero tirar algo? ¿Sí? Pues No Por si acaso Qué frío hace Cojona Aquí Anda Mira Bien, 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 bien 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 Bien, bien, bien Me gusta, me gusta Anda ¡Anda! Esto que vimos Vale ¿Y dónde tenemos que ir ahora? ¿Tenemos que volver? Pues... Volvamos ¿Para qué será? A lo mejor para... ¡Uy! Ojo Ojo Sí Vale No me ha visto ¿Me ha visto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí va ¡Ah, bien! Hostia, ¿y esto? Sube, 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 sube Ya sé lo que tengo que hacer Corre, 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 corre ¿Dónde está la luz? La luz Tengo que ir a la luz A la luz Bien, 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 bien Y enseñárselo a la Geisa Espejito, espejito mágico ¿Quién es la más bella? ¿Tú? Pues no sé Si no te quiere el espejo No tienes que ser la más bella Vale, bien ¿Por dónde va a salir? ¿Por dónde va a salir? ¿Por dónde va a salir? Ay, 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 ay Bien Perfecto Ay, por Dios ¿Cuántas me quedan? ¿Otra más? ¿Dónde está la luz? Aquí está la luz Venga Vamos, muchachas Vamos 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 No tienes que ser la más bonita Espejitos, espejitos Buena ¿Otra vez? Dime que ya Pues otra vez Ah, bien Ahí, ahí Vamos, niña, coge el espejo Coge el espejo, coge el espejo Bien Toma Ah, ya me la he cargado Es como un posto O algo así Ojo, eh Ahí va, tengo hambre No, me tomas el pelo No, me tomas el pelo Dime que no Dime que no se la va a comer ¿Qué hace el loca? Atención, gatetes Atención, gatetes Ahí está Qué bien Qué bien Nos hemos pasado a carnívoros Bueno, a... Sí Caníbales Me he vuelto Me he vuelto como los otros Me voy a convertir Eh, hola Me voy a convertir Verás Me convierto Uh, qué mal rollo Qué mal rollo me da Qué mal rollo me da Qué mal rollo me da Eh... Jeje Qué coño ha pasado Que esto es como... No solo puede quedar Algo así En plan Los inmortales O... Que salen todas las almas Y... Se obtienen Mirad las luces Corre, 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 corre No No corre Hola Pero si están en los bichos Corre, niña No puedo hacer nada Ay, 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 ay Me van a comer Perdona Acabo de absorber Su vida ¿Qué dices? Hostia, Pedri Que soy una asesina Muerto Que me come No, 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 no Les mato Les absorbo Les... Qué pan Qué cojones Bestial Bestial, bestial Pero Que me expliquen Por qué hace eso Qué es eso Qué poder es este O... Porque como carne No Al comerme a la guisa He obtenido Esos poderes Entiendo Qué es No sé Absorber el alma O como queréis llamarlo Voy a escuchar la música Uh, ya salgo Ya salgo ¿Qué salgo? ¿Salgo del barco? Oh Esto es muy raro Esto es muy raro No me lo explican Sí, ¿no? Cuando llega al fondo Supongo que me explicaran algo ¿Quién es la gente de fuera? ¿Quién es esta niña? ¿Los niños que están atrapados? ¿Por qué comen carne? ¿Quién es esa guisa? ¿Por qué tengo esos poderes? Bueno ¿Por qué esa guisa tenía esos poderes? Voy a comérmelo ¿Por qué comes eso? O sea No lo entiendo A ver No me digas No me jodas ¿En serio Ha terminado La La El juego Voy a decir la película ¿Ya ha acabado el juego? ¿En serio? O sea Empezamos de puta madre Me encanta lo gráfico Me encanta Lo que es la historia ¿Vale? El principio Pero al final ¿Por qué no me lo explican? O sea ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo No lo entiendo Falla algo Hay un mecanismo ahí Que no Que no Que cosa más rara Bueno Si tenéis Alguna opinión Sobre este juego Como lo habéis visto Si no tenéis ninguna pregunta Y tal O sea Como yo ¿No? Todo lo que he dicho ¿Quién es ella? ¿Por qué? ¿Quiénes son esos? ¿Todo el mundo es así? ¿Por qué comen carne? ¿Por qué la niña se vuelve así? ¿Quién es esa geisha? ¿Todo eso? Si alguien sabe explicarme lo que me lo diga Y si tienes alguna otra pregunta que hacer Que os haya rayado muchísimo También comentadmelo Hacedme comentarios O catetes Me gusta como empieza Pero al final Es raro Y no me explica nada No entiendo por qué hacen estas cosas Pero bueno Pues nada Lo dicho Espero que a vosotros Os guste Si tenéis esas contestaciones Decídmelo Y si no Ponérmelo O lo que vosotros creáis Y hasta el próximo juego Que espero que me Sí que sea completo Y que me expliquen cositas Espero Venga, besitos Hasta luego